El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Miedo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que te hay miedo? ¿O qué miedo? ¿Tienes tu temor en tu reino? ¿En tu reino no hay? No. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que estás tú solo y tú ahí? Sí. ¿Tú trabajas mucho con pánico y con temblor? ¿Están contigo ellos? Nada más es el de la incapacidad. Tú estás con la incapacidad, con la incapacidad. Ok. Miedo. ¿Sabes qué miedo? Que ya tienes que irte miedo. Quieres ya. Primero te quedas tú ahí. Primero que se hagan miedo e intimidad. Incapacidad, ok. Incapacidad. En el nombre de Jesús te vas a dar para siempre. Fuera de ahí esta mujer. ¿O qué miedo? ¿Se fue? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que hice la verdad? Sí. Ok. Miedo. ¿Qué daño tú le estás haciendo? El miedo de tantos. ¿Miedo de qué? El miedo de tantos. De tantos. ¿Cómo así? A todos. Miedo a todos. Miedo a todos. Ok. ¿Alguna enfermedad específica? ¿Alguna enfermedad? No. Miedo al amor. Oh, miedo al amor. Ok. Ok, miedo. ¿Tú te vas a dar miedo, ok? Vete a tantos. En el nombre de Jesús para siempre. Fuera de allá. Nunca más vuestra, hija de Dios. Me queda libre. En el nombre de Jesús. Eres libre, mujer. Fuera de miedo. Para siempre. Eres libre, mujer, ¿cómo estás? Bien. Y gracias a Jesús. Sí. Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, ¿cómo? No puedo sostener mis manos. ¿No puedes sostenerlas? No, siento aguadas. ¿Aguadas? ¿Es normal eso? No. ¿Sientes aguadas? Sí. Ok, cierro los ojos. Ok, el demonio culpable es de la... de las manos ahogadas. Es de esa oscuridad ahora mismo. Te puesta de rodillas al del trono de Jehová de Dios de nuevo otra vez. Demonio. ¿Quién eres tú? No, por eso responde. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tienes derecho legal estar sobre ella? ¿En este momento hay derecho legal sobre ella? Ok. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tú estás en la mano? ¿Qué pasa amor con la mano? ¿El pecado entró por la mano? ¿El pecado entró por la mano? No. Ok. ¿Cuál fue la puerta de entrada de tuya? O no respondas, no te preocupes. Ok. Ya sabes que te vas a ir, ¿no? Ok. ¿Tú estás solo ahí? ¿No puedes sentar a la entrada de jugador que dice la verdad? Ok. ¿Tú estás en la mano? ¿Estás en la mano ubicado? Ok. Aquí estamos en el nombre de Jesús, ¿ok? Fuera de ella. Para siempre en el nombre de Jesús. Como el que da libre ya. Desocúpala. Nunca más vuelves a estar ya de Dios. Mi casa. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Delibre, mujer. Di gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. ¿Cómo están tus brazos? ¿Cómo están tus manos ahora? También. 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 Un aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias. 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 Siguiente. Gracias.